Pero esa no es la única pregunta que ha surgido hoy. El abogado defensor del magistrado Yesir Ramírez también preguntó por la orden judicial que avalaba estos seguimientos. Seguimientos que calificó como ilegales. Arnold Fomentes. María Cristina, Noticias Uno tuvo acceso a reportes de inteligencia sobre el magistrado Ramírez, en donde se califica como sospechoso incluso su lugar de nacimiento. Algeciras Huila. Noticias Uno conoció estos otros documentos de inteligencia en los que se recomienda averiguar por el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Yesir Ramírez Bastidas, y en los que además se analiza la vida social del funcionario. Yesir Ramírez es oriundo de Algeciras Huila, cuna de las FARC. Sin embargo, sus estudios los hizo en Doncello, Caquetá. ¿Quiénes fueron sus compañeros y quiénes sus condisípulos? El abogado Hugo Quintero, defensor del magistrado Yesir Ramírez, dijo hoy que cualquier seguimiento que se haya efectuado al magistrado es ilegal, porque se debía contar con la autorización del juez constitucional de su defendido, que es el Congreso de la República. Me parece, francamente, una actitud del DAS contraria a la ley. No entiendo de dónde tienen facultad legal o constitucional para realizar ese tipo de seguimientos a un magistrado de la Corte. El abogado dijo que ninguno de los documentos que se conocieron hoy han llegado al proceso en contra del magistrado Yesir Ramírez en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, y que las evidencias muestran que el DAS estaba recabando información para usarla políticamente en contra del magistrado de la Sala Penal. No creo que el DAS pueda confundir lo que ellos puedan entender por la seguridad de un gobierno, que es transitorio, de lo que es la seguridad del Estado. Los magistrados en todas las ocasiones actúan en nombre de la República y por autoridad de la ley, es decir, ellos actúan en nombre del Estado. Es decir, ellos son parte del Estado y por lo tanto no deberían estar sometidos a seguimientos de organismos estatales que en ese caso están actuando, repito, al margen de la ley. El defensor de Ramírez calificó como repudiable los seguimientos a la esposa y a los hijos del alto juez, y como ridículo que se ciernen sospechas sobre él por haber nacido en el Huila. Además, no solo hacen seguimientos que son ilegales, sino que terminan haciendo unas relaciones que son francamente ridículas, como decir que porque alguien nació en una región donde la guerrilla tiene alguna presencia, entonces que eso lo convierte en sospechoso. El penalista ahora espera que la fiscalía profundice en la investigación para determinar quiénes y por qué ordenaron dichos seguimientos sin orden de ningún funcionario judicial.